Dos hechos han marcado una fuerte polémica en los últimos días. El primero de esos hechos es que el presidente López Obrador anunció que el gobierno va a contratar a 500 médicos cubanos para que vengan a hacer el trabajo que, dice el presidente, no quieren hacer médicos mexicanos en zonas que, dice el presidente, están en el ámbito rural, en las zonas más apartadas del país, a donde no quieren acudir, según el dicho presidencial, los médicos mexicanos. Ese es el primer hecho. El segundo hecho es que, para justificar esta decisión, el presidente López Obrador arremetió de una manera inexplicable contra la comunidad médica de nuestro país. Llamó a los médicos egoístas, conservadores, retrógradas, en una serie de afirmaciones que son inconcebibles, proviniendo del hombre que gobierna a este país y que gobierna, por lo menos en teoría, para todos los mexicanos. Esto ha llevado a la comunidad médica, federaciones, asociaciones y colegios médicos de México a emitir un comunicado, que aquí le comparto, en donde manifiestan su profunda desaprobación y enérgica protesta por la contratación nuevamente de médicos extranjeros, lo cual, dicen ellos, es una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México. Es un agravio, dicen en este comunicado, para el gremio médico mexicano. También dicen que en México hay médicos suficientes con capacidad avalada por las universidades de la República Mexicana, formados en el pleno conocimiento de las necesidades y la idiosincrasia de nuestro país. Algunos de ellos desempleados, otros de ellos empleados eventualmente con salarios muy bajos y realizando su trabajo en zonas de inseguridad extrema. Este comunicado, dirigido al presidente López Obrador, pero también a la opinión pública, es suscrito por los presidentes de 30 organizaciones médicas, como le digo, federaciones, asociaciones y colegios médicos. Entre los firmantes, los 30 firmantes de este documento, están los doctores Luis Francisco Molina, presidente del Colegio Mexicano de Medicina General, y Crisóforo Ordóñez López, presidente del Colegio Mexicano de Acupuntura Humana. Bienvenidos ambos. Gracias por estar con nosotros. A ver, quiero conocer en primer lugar su opinión acerca de esta polémica generada primero por la decisión de contratar médicos extranjeros y después por esta descalificación que hace el presidente del gremio médico, doctor. Pues, de entrada, es una lástima que nuestro líder en México utilice esas palabras para un gremio tan importante, un gremio que de verdad es de lo más cercano a la población y que decimos nosotros, es increíble que haya utilizado la palabra irracional, egoísta, retrógrado, conservador, y decimos, creo que ya esto ya está fuera de sí, ¿verdad? Pero, en fin, quiero decir también que es una mentira absoluta lo que está diciendo el señor presidente con todo respeto a él y a su investidura, ¿sí? Él habla de que los médicos, que no hay médicos en México, nada más quiero decirle que el Instituto Nacional de Salud Pública, el INEGI, que son dos instituciones muy serias en nuestro país, nos dicen que hay 52 mil médicos desempleados y no vayamos tan lejos, contrataron a médicos a través del INSABI, ahora cuando la pandemia por COVID y estos médicos a todos los despidieron, pero en un abrir y cerrar de ojos y sin derecho absolutamente a nada. Mis colegas médicos nos están escuchando, nos están viendo y no me van a permitir que nosotros digamos alguna mentira, por supuesto, ¿sí? Pero sí lo que está diciendo la autoridad es totalmente falso, ¿sí? Quiero decirles que simplemente en el examen nacional de residencia aplicaron 49 mil 479 colegas para hacer una especialidad, quedaron nada más 17 mil 940 y decimos nosotros, los 31 mil 539 que faltan, ¿dónde están desempleados? ¿O qué están haciendo? Trabajando en farmacias, cobrando 20 pesos por una consulta médica, ¿sí? Que decimos nosotros, no, no puede ser. Y lo otro. Cubriendo una tarea, por cierto, a la que renunció el gobierno. Así es. Y que ha arrojado a la gente a la medicina privada. Y hay que decirlo de paso, estas farmacias con sus consultorios médicos han venido a constituir algún tipo de solución frente al descobijo que ha hecho en materia de salud pública el Estado mexicano. Usted, bueno, coincide con esta opinión. No puedo imaginar cuántos médicos están afiliados a estas 30 federaciones, asociaciones y colegios médicos de México. Y sociedades también. Pero son muchos. Son muchos. Sí, son miles. O sea, prácticamente todos los médicos generales y especialistas de todas las especialidades están agrupados en cada una de las organizaciones a las que pertenecen. Yo creo que es muy lamentable y desafortunada los comentarios del presidente. No tiene ni la más remota idea de lo que dice porque no sabe de lo que está hablando. No sabe cómo se enfrenta el médico en las comunidades. O sea, yo vengo, hice mi servicio social en un lugar lejano, en la sierra. Ahí nos tocó por parte de la universidad. Fuimos muy afortunados porque también aprendimos mucho. Pero por otro lado, tuvimos que hacer prácticamente milagros para sacar adelante a los enfermos. No teníamos recursos. Bueno, yo tuve el privilegio de estar en IMSS-Coplamar, que en ese entonces funcionaba de maravilla. No lo que ahora es el IMSS-Bienestar, que no sirve para nada, que no tiene la mínima cantidad de recursos, ni de material, ni de equipo suficiente para poder resolver casos. En ese entonces podíamos resolver cosas y teníamos medicamentos realmente de sobra para solventar y dar solución a los problemas que tenía la población. Actualmente no hay ni siquiera las instituciones de salud. O sea, y hablar y decir cosas en donde los institutos nacionales de salud, que son un referente mundial a nivel internacional. O sea, no solamente Latinoamérica, sino en todo el mundo, son referentes. El Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Perinatología, el Instituto Nacional de Psiquiatría, etc. El Instituto Nacional de Cardiología. Todos los institutos son referentes mundiales. Entonces no puede decir este señor que no tenemos la capacidad ni la sapiencia suficiente para poder resolver casos. Entonces creo que está mal y debería darse una paseadita por los, ya no digamos los hospitales, sino los centros de salud, que son los que menos recursos tienen. Pero que vaya a las instituciones. Simplemente quitó todos los recursos para salud. Los niños de cáncer que se están muriendo, quitó el Seguro Popular, que funcionaba de maravilla, para poner una cosa que no sirve para nada, el Insabi, y que no da ni tumbos para nada. O sea, la verdad es muy lamentable. Yo creo que primero debería asesorarse. Y la otra cosa que dice el Secretario de Salud también es muy desafortunada. Porque no tiene tampoco la remota idea de lo que está hablando. ¿Traición al gremio, el Secretario de Salud? Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos miles de médicos generales sin trabajo. Todos los que no entran a la especialidad, y eso son cada año. No es este año y no podemos esperar 10 años. Son cada año. O sea, cada año tenemos 30 mil médicos o 40 mil médicos generales que se quedan en su práctica profesional como médicos generales. Porque no tienen la posibilidad de entrar a una especialidad. Él dice que hay dos mil y tantas plazas. Eso no es cierto. Que nos digan dónde están. Entonces, ¿por qué no las otorgan a los que presentaron el examen? ¿Qué hicieron los médicos cubanos cuando vinieron, según esto, a ayudar en la pandemia? Nada. Nada. En realidad, dentro del mismo gremio... Cobraron mucho. Cobraron muchísimo dinero. Y eso está, pero más que comprobado. Y hay una situación que muchos de nuestros agremiados que trabajan en hospitales a donde llegaron estos médicos cubanos, nos dicen que no sabían hacer nada. Que vinieron y más bien los entrenaron ellos para. Y aparte tuvieron que pagar el hospedaje en hoteles de calidad, el alimento, más aparte todo el dinero que se llevan. Y que sabemos perfectamente que ese dinero se manda al gobierno de Cuba y les dan por allá algo a ellos. Unos cuantos pesos. El pago no correspondió a lo que hicieron. Para nada. Es decir, esta idea de que detrás de esto está el persistente empeño del presidente de ayudar al régimen cubano con recursos, porque los recursos no se le dan a los médicos. Se mandan al gobierno de Cuba, el gobierno de Cuba les paga lo que se le da la gana a los supuestos médicos cubanos y ellos tienen que obedecer porque sus familias están en Cuba a la espera de que regresen y se hacen algo fuera de lugar, la paga la familia. Esa es la historia. Esa es la historia. Así es. Además, a decir de los médicos que han estado en el frente de batalla resolviendo la problemática sobre todo de COVID ahorita con toda la situación de la pandemia, compañeros médicos nos refieren que los cubanos no hacían absolutamente nada. No sabían canalizar, o sea, poner una venoclisis, no sabían intubar a un paciente, o sea, no sabían hacer nada. En realidad nada más estaban de mirones. O sea, no hicieron ni vinieron a resolver nada de la problemática real que estaba subiendo en ese momento el país. Me parece muy fuera de lugar lo que dice el presidente. Esta es una opinión propia y la comparto con ustedes también y con nuestro público. Sobre todo después de una pandemia donde la comunidad médica se la ha rifado, donde enfermeras, enfermeros, personal de apoyo, médicos de todas las especialidades estuvieron horas en los hospitales, en las áreas de urgencias, en terapia intensiva, salvando vidas, buscando que las personas que llegaban en estado crítico no perdieran la vida. Murieron muchos de la comunidad médica en buena medida por la falta de respaldo, porque no los vacunaron, porque no les dieron los insumos necesarios para protegerse. Y en medio de una situación de la que apenas estamos saliendo, no parece conveniente, nunca lo es, pero que un presidente haga un señalamiento en los términos en que lo ha hecho López Obrador hacia la comunidad médica. Es triste realmente, no quisiera yo saber qué es lo que trae contra el gremio médico de verdad, pero a todos los que nos están escuchando, a toda la población que no sabe, pues no sabe tantas cosas que nosotros vivimos en el gremio, sí quiero comentar lo siguiente. En primer lugar, cuando se le pidió y también este grupo de asociaciones solicitó el que se vacunara a los médicos para poderlos proteger, fue negativa. Después los acusó de que robaban el medicamento. Después de que los despidían, pero así, sin mayor, sin más ni más, y pues a la calle todo mundo. No hay realmente un argumento de peso para que en un momento dado, digamos, nosotros necesitamos extranjeros. Hay 130 escuelas y facultades de medicina en el país que forman a mexicanos y creo que se debe primero, como lo dice la Constitución, darle prioridad a los mexicanos. A los que nos escuchan, yo les digo, caramba, escuchamos lo que dice Diego Valadez, escuchamos lo que dice el exministro Cosío y decimos, caramba, no son cualquier persona, saben mucho de leyes y saben mucho de lo que está sucediendo. Y créanme de veras que es... Y señalan que se pasa por encima de la ley. Por encima de la ley absolutamente. Doctor Molina, ¿van a ir estas organizaciones médicas a algo más? ¿Van a dar un paso adicional a este comunicado que ya hicieron público? Queremos tener una entrevista con el presidente para manifestarle personalmente y que vea que todo el gremio médico estamos unidos porque no es posible que esté sobrepasando las leyes que establece el mismo país en donde podemos decir que estos supuestos médicos no tienen ni siquiera las capacidades, ni el título, ni el respaldo profesional en donde puedan estar respaldados. Nunca fueron presentados a nadie, ni con título, ni con nada, ni con capacidades que pudieran desarrollar. Entonces, no es posible que tengamos gente extraña que no sabemos si son espías o qué vengan a hacer en México. No queremos que la democracia en México esté sustraída y subslayada por este tipo de situaciones. Queremos un México democrático, un médico de leyes, un médico justo, un México en donde realmente en su ya tan trillado discurso primero los pobres, que ha sido nefasto, que ya lo debe de quitar de su discurso porque lo único que está haciendo es quitar los beneficios que tienen los institutos nacionales de salud, quitar los beneficios a los pacientes, quitarles los medicamentos y quitar el equipo de atención y además el equipo de protección para los médicos que están al frente de batalla. Doctor, les agradezco mucho. Luis Francisco Molina, presidente del Colegio Mexicano de Medicina General. Gracias, doctor Crisóforo Ordóñez, presidente del Colegio Mexicano de Acupuntura Humana. Muchas gracias. Quiero decirle que en este escrito hay de todas las ramas de la medicina, medicina crítica, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia, traumatología, terapia intensiva, medicina general, en fin, están representados odontólogos, médicos especialistas en rehabilitación, es decir, están representadas todas las áreas de la medicina a través de estas asociaciones, colegios, federaciones, organizaciones del gremio médico que están obviamente inconformes con todo esto que está pasando y a la que se suman los médicos en formación, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, Asociación de Residentes del Hospital General de México, Asamblea Nacional de Médicos Residentes, Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado, en fin, pasantes, la comunidad médica en su conjunto, los estudiantes de medicina, los residentes están muy preocupados por lo que está pasando, muy inconformes y debería yo decir también muy molestos y contrariados por esta enorme descalificación que les ha llegado desde la más alta tribuna de la nación que es la presidencia de la República, Palacio Nacional. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches.